hola qué tal amigos un saludo a todos espero que estéis todo bien bueno hoy como está viendo en pantalla vamos a hacer un experimento vamos a hacer un montaje sobre una esp32 concretamente una s3 y vamos a hacer un mandatario en este caso es por infrarrojo en 17 teclas lo de 21 de más teclas pero este de 17 tenemos un receto de infrarrojo está conectado directamente son tres pines una de datos y los de voltaje y en este caso en el código lo que he puesto es que si activen una determinadas puertas una gp es concreta no si pulsamos 0 se activa el gp 0 el 11 hasta 5 después el resto no el resto lo dejan el código para que lo veáis pero eso no se activa de acuerdo a través del monitor series lo veremos mira si pulsamos activa aquí ya teniendo el leno que está recibiendo datos vale entonces bueno para ver cómo nos evidentemente llevamos un poquito la cámara porque lo voy a poner la pantalla del ordenador vale disculparme ahí es que no tengo la la infraestructura de un súper canal mira yo estoy pulsando el 1 mira aquí tenemos mando vale yo pulso ahora el 0 veis el 5 el asterisco la amarilla que diga asterisco vale tecla para arriba estáis viéndolo no bueno pues como estáis viendo según lo que pulsemos aparte de que este este sensor tiene un led para decirnos que está recibiendo información a otros sensores que no lo tienen bueno en este caso podríamos poner algún led en la placa o utilizar bien por ejemplo el rgp que trae para decir que está recibiendo información por el infrarrojo vale con esto podemos controlar por un cochecillo una cosa de ese estilo a cierta distancia porque ya sabes la ronda de infrarrojo lo que es el rango no tiene mucha distancia a lo mejor puede escoger ningún problema varios metros pero tampoco como la radio bueno pues ya está bien es muy sencillito si tenéis cualquier pega ya sabes comentarios al vídeo si no me mandáis un whatsapp un fa un messenger un whatsapp un facebook un messenger lo que queráis amiguetes cuidaros mucho hasta la próxima